Es cierto que no somos el número que deberíamos ser, debíamos haberse reunido más, pero los que estamos aquí somos suficientemente numerosos y espero que suficientemente antorchistas y suficientemente inteligentes y sensatos y valientes. Y suficientemente fieles al liderazgo de Antorcha para que el compromiso sea no sólo de ustedes, sino de todos sus amigos, cuñados, parientes, tíos, abuelos, suegros, hasta el Sancho, hasta el Sancho. Hay que comprometerlo a votar por José Antonio Mil.